¿Qué es la cultura? La cultura es la manera en que vive un grupo de personas. En el mundo hay muchas culturas. ¿Cuál es tu cultura? Vamos a ver un siguiente video para ver qué tradiciones y vestimentas y cosas acostumbra tu familia. Acompáñame a ver cuáles son mis costumbres familiares. Mis papás acostumbran a levantarse temprano todos los días. Acostumbramos a desayunar juntos diariamente. Por las tardes acostumbramos a ayudarnos a hacer la tarea y después vemos las caricaturas todos juntos. En la noche acostumbramos a ayudar a mamá con la cena. Y cuando llega la hora de dormir se nos hizo costumbre ver las estrellas antes de ir a la cama. Ahora piensa y practica con tu mamá, tu papá, el que estén contigo en casa. ¿Cuáles son tus costumbres familiares? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se visten? ¿Qué instrumentos han oído han tocado? Para completar la actividad regresa a Clash Dojo y ve las preguntas. Gracias.